Hoy un saludo a todos los que están en la sintonía de nuestro canal para conversar siempre de un montón de cosas interesantes para Linares, para la provincia, digamos de Linares. Linares me gusta amplio, me gusta un Linares, un chico, un Linares amplio. Y estamos con el Ceremia de gobierno, Marco Villagra, que, no sé, entre Santa Olga, por ahí anda. ¿Cómo anda Ceremia? ¿Gusta de saludarlo? Gusto de saludarte. Casi le digo gobernador, porque... Bueno, siempre yo he señalado todo el orgullo que tengo por haber servido a la provincia de Linares en el cargo de gobernador suplente. Y le tocaron los incendios. No, y precisamente, como parte hoy día, yo me siento una persona afortunada, desde el punto de vista del trabajo del servicio público, porque me ha tocado estar sirviendo a la provincia de Linares, nos tocó trabajar arduamente en el combate a los incendios, y hoy día, en el cargo de la Ceremia de gobierno, estamos trabajando fuertemente en la coordinación regional, conjuntamente con el Intendente, el Coordinador Nacional de la Reconstrucción, el Subsecretario Galilea, sumando todos los esfuerzos posibles para que podamos reconstruir y recuperar todas aquellas zonas que fueran afectadas por los incendios forestales. Tenemos hoy día un foco importante de atención en la localidad de Santa Olga, que es Camino a Constitución, y ahí hay un trabajo fuerte, permanente, porque ahí hay que recuperar una localidad de 5.000 habitantes, donde tenemos que desarrollar una gran cantidad de acciones, desde el sector público y privado, que nos permitan recuperar esa localidad para las personas y para que puedan volver. Porque hoy día es una zona en sitio de construcción, tiene 7 frentes de trabajo, se han identificado los recursos necesarios para el nuevo liceo, para un nuevo centro de salud familiar, vamos a reconstruir prácticamente el 80-90% de las viviendas de Santa Olga. ¿Cómo va el avance ya? Vamos bastante bien, hemos avanzado bastante rápido. No, no, los diseños ya están listos y físicamente ya estamos trabajando. Esto es una situación bastante inédita, porque recuperar toda una localidad representa un tremendo desafío, pero también implica que todos los servicios públicos y además toda la colaboración privada que hemos recibido, poder aunarla, poder establecer un trabajo conjunto y finalmente poder decir a los habitantes de Santa Olga que aquel sueño que es retornar a su tierra está más próximo que nunca. Pero mirando lo macro a veces tiene algunas ventajas, porque todas las ciudades van creciendo, van a ser un poco desordenadas, pero cuando se va, pues es inédita, que se va todo, uno puede construir y hacer las cosas mejor de lo que estaba. Raúl, en este caso que yo lo que hemos estado destacando a nivel del gobierno regional del Maule, es que esto es el resultado también de un trabajo conjunto con las organizaciones sociales. Hemos establecido una mesa de trabajo con 14 dirigentes. Esos 14 dirigentes también se preocupan permanentemente de ir motivando, de ir inspirando el trabajo. Nosotros ponemos en común cada uno de los diseños, llegamos a acuerdo y posteriormente desarrollamos toda la labor reconstructiva. Creo que es una situación que también habla muy bien con la unidad, la cooperación con que debemos enfrentar esta situación en Chile. Entonces, para nosotros ha sido una tremenda oportunidad y esperamos que podamos estar a la altura de ella. Bueno, ¿en Santa Olga has estado a dedicar su tiempo ya o no? Estamos con un porcentaje bastante importante de tiempo. ¿Sabe por qué le pregunto? Porque descuidó tal que le han echado una roda hasta los computadores, pues. Bueno, fue una situación, claro, tuvimos ese suceso muy lamentable. Y además coincidió en esto, estábamos haciendo la preparación de la cuenta pública de la Presidenta de la República, porque en cada una de las provincias tuvimos la oportunidad de compartir esto con dirigentes sociales, con la ciudadanía. Pero salió poco el Maule, ¿eh? En la cuenta de la Presidenta es que hay que mirar cuáles son los anuncios bastante generales que realizó la Presidenta de la República y cómo lo fue recorriendo. En el caso de los ejemplos que ella puso, nosotros hoy día, precisamente, estábamos en dos temas con la Presidenta de la República aquí en la comuna de Linares. Uno, en la inauguración de la sede de la Universidad de Talca, acá en Linares. Está maravilloso, vamos a conversar ligerito, vamos a mostrar imágenes, ahí tenemos. Y yo le señalo que aparte de lo maravilloso que representa, es parte y un pilar fundamental de la política educacional y la política pública que está impulsando el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet y nosotros hoy día lo tenemos acá en forma muy concreta en nuestra comuna, acá en Linares. Y, en segundo lugar, estuvimos hace muy pocos momentos atrás en la inauguración del Centro de Desarrollo de Negocios. Una oportunidad para todos los emprendedores de la comuna de Linares. Y aquí sé que hay una medida concreta para que podamos trabajar y revertir los niveles de cesantía que existen en nuestra comuna. Lo conversamos mucho durante... Son harto por fiados los niveles, los índices aquí siempre están altos. Lo hemos conversado y una preocupación constante de este medio de comunicación siempre es ir al fondo. ¿Dónde está faltando el impulso? Usted me preguntó en alguna oportunidad si íbamos a tener alguna política concreta, no solamente buenas intenciones. Ahora tenemos un centro de desarrollo de negocios que va a permitir que todos los emprendedores de la comuna de Linares puedan acercarse, tener asistencia técnica, poner en común sus proyectos y señalar cuáles son los elementos que ellos deben superar para que sus emprendimientos realmente puedan seguirse desarrollando en el tiempo. Y el mensaje de la Presidenta de la República es todo en ese sentido. Cuando hay una medida concreta en apoyo de las personas para mejorar su calidad de vida, y eso con dignidad y reconociendo su historia de vida, es lo que realmente pone a las personas en el centro de la política pública y eso es lo que hemos querido reflejar durante el gobierno de la Presidenta Bachelet. ¿Le gustó la cuenta pública de ayer? Lo vi desde dos perspectivas, como servidor público, como funcionario de este gobierno, con mucho orgullo, porque veo una Presidenta que estuvo muy comprometida con sacar adelante una agenda que también ha tenido bastantes complejidades, no solamente por el carácter de las políticas públicas, sino por la multiplicidad de aspectos que estaba llevando a cabo. Hablamos de salud, hablamos de educación, de emprendimiento, pero siempre buscando que la política pública dignifique la vida de las personas, buscando que Chile sea mejor, permitiendo que aquellas personas que antes veían con susto, con temor, la situación de que un hijo llegara a la universidad o accedera a un centro de formación técnica o un instituto profesional tuviera que pagar. Se han ampliado los cupos en educación parvularia y eso también son formas de colaborar a las personas y decirles concretamente que la política pública se pone a servicio a las personas. Y solamente esto, una reflexión, yo se lo señalaba en una dimensión, pero también creo que como chileno y chilena cuando escuchamos a la Presidenta de la República hablar de la unidad, de la colaboración, que dejemos los diagnósticos catastrofistas y es pensar más bien en cómo queremos Chile y cómo todos podemos contribuir y hacer que nuestra, cada una de nuestras regiones, cada una de nuestras comunas, de nuestros barrios, realmente esté pensado para los chilenos y las chilenas en una forma como podemos mejorar nuestra política. Perfecto, yo Cereme le agradezco mucho que haya estado con nosotros, ver esta instancia, ver lo que pasa en Santa Olga, ver la avenida de la Presidenta, la cuenta de la Presidenta, en fin, varias visiones. Me alegro que haya estado por estos lados y recupere los computadores. Toma que tenga hasta los fondos de medios. No, 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 eso está todo en buen trabajo. Muchas gracias Raúl como siempre y atento y a su servicio. Muchas gracias. Que esté muy bien. Gracias Cereme.